¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si ustedes no me conocen, mi nombre es Remy y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como he podido leer por el título del video, vamos a hacer una carta cubo mágico que es súper fácil de hacer, es muy bonita y realmente es súper divertida de estar girando y girando y girando. Así que espero que les guste mucho esta idea. Si es así, no se olviden que pueden darle deditos arriba, compartir y por supuesto suscribirse al canal. Pero para no ser más larga esta introducción, vamos a ver el tutorial. Sorprende a esa persona especial este 14 de febrero. Vamos a comenzar con nuestra cartulina base. La mía mide 30 por 30 centímetros. De ella vamos a sacar dos rectángulos de 15 por 21.5 centímetros. Cuando los tengas, toma uno para empezar a trabajar. Vamos a hacer marcas a los 5 y 10 centímetros arriba y abajo. Unimos las marcas del lápiz y giramos la cartulina para hacer marcas a los 5, 10, 15 y 20 centímetros. Arriba y abajo. Unimos. Y giramos una vez más. Hacemos marcas a los 3.5 y 11.5 centímetros arriba y abajo. Y vamos a unir las marcas sin tocar el tercer cuadrado de cada lado. Para que se vea algo así. Repasa con tu punzón o un lapicero sin tinta. Y vamos a hacer las marcas que corresponden a las pestañas. Para todo lo demás que estoy marcando, lo podamos cortar. Y poder doblar sin ningún problema. Vamos a armar la caja poco a poco. Y con cuidado para que no se nos manche el pegamento por ninguna parte. No te preocupes por el armado. Ya que echando pegamento en las pestañas, la caja se va a armar solita. Cuando tengas lista tu caja, o mejor dicho, tu cubo, vamos a hacer 7 más. Vamos a colocar 4 arriba y 4 abajo para comenzar a unir los cubos. Presta atención para no cometer ningún error. Toma una cinta gruesa y vamos a unir dos cubos de manera vertical. O sea, uno sobre el otro. Vamos a voltear para que la cinta esté en la mesa. Abrimos. Y ponemos cinta en esta parte. Toma otros dos cubos y repite estos pasos. Pones la cinta, la volteas a la mesa, abres y unes con una cinta nuevamente. Toma otros dos y es exactamente lo mismo. Pones la cinta, la volteas a la mesa, abres y unes con cinta nuevamente. Toma los dos últimos y repite los pasos. Pones la cinta, la volteas a la mesa, abres y unes con cinta nuevamente. Ahora vamos a acomodarlos de la siguiente manera. Coloca los cubos de los extremos con la cinta vertical y los del medio con la cinta horizontal. Coloca los cubos de los extremos con la cinta hacia abajo y los del medio giros una vez, justo como se ve en el video. Unimos los extremos con el cubo del medio más cercano de manera horizontal. Llevamos uno de los extremos hacia arriba y con cinta unimos los cuadrados de manera horizontal. Esto mismo haremos del otro lado. Ahora vamos a revisar que el cubo gire sin problema. Para eso yo enumeré una de las caras de los cubos para saber cuándo finalice de dar todas las vueltas. Cuando hayas terminado vamos a decorar. Para eso necesitamos 12 fotos, de 9 por 9 cada una. Las que vamos a dividir en 4 para pegar un pedazo de foto en cada cara de los cubos, de esta manera. Te recomiendo que los pegues bien cerca uno del otro para que la foto se vea y aprecie mejor. Y se forme un pequeño margen en cada foto. Yo decidí pegar 10 fotos. Para entonces las caras dejar un mensaje antes de regalar este cubo a mi persona favorita. Revisa que gire y todas las fotos se aprecien bien. Y listo, ya tenemos un regalo muy original que va a alegrar y a divertir mucho a esa persona especial. ¿No lo creen? Me encantaría que me dejen aquí abajo en los comentarios que otras ideas del video les gustaría ver. Todavía nos queda un tutorial para San Valentín, así que si tienen alguna duda, sugerencia o algo que quisieran ver, háganme saber en los comentarios o también por mis redes sociales. Pero bueno chicos, eso es todo por hoy. Recuerden que nosotros nos vemos la próxima semana, los martes por IGTV y todos los videos con un nuevo tutorial. Bye!